... Bomberos ha tenido que intervenir esta madrugada en un local de copas... ...ubicado prácticamente a la entrada del poblado marinero. Tres dotaciones han intervenido en torno a las dos de la madrugada... ...para controlar el incendio, teniendo que acudir otra unidad poco después... ...ante la salida en controlada de agua. El local ha sufrido daños importantes sobre cuyo origen tendrá que arrojar luz... ...la policía, en esa oportuna investigación que lleve a cabo. Hasta la zona han acudido inicialmente no solo bomberos... ...sino también agentes de la policía local y nacional... ...toda vez que se había alertado de la presencia de un individuo... ...dentro del bar botánico. Lo que se consideraba en principio un robo dentro del local... ...terminó con la evidencia de que se estaba ante un incendio gravísimo... ...que ha causado daños importantes en todo el bar... ...uno de los más concurridos de la noche ceutí. Una de las puertas de acceso había sido violentada para acceder al interior... ...el individuo que llegó a entrar se dio a la fuga. Es labor de la policía científica el llevar a cabo la investigación en el bar... ...para recopilar datos que ayuden a esclarecer lo sucedido... ...y concluir las causas y motivaciones que han llevado a la comisión de este hecho violento. Afortunadamente no se han producido daños personales... ...aunque los materiales son cuantiosos... ...ya que el establecimiento ha sufrido destrozos importantes. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ... ... ...